Mami, ¿tú quieres tiki-tiki? Yo no sé tú, pero vine a bailar Yo no sé tú, pero vine a bailar El tiki-tiki para gozar El tiki-tiki para gozar Todas las mujeres que me enseñen el triki Todas las mujeres que me enseñen el triki Que vengan pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki Que vengan pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki Que venga la rubia y me enseñe el triki Que venga la rubia y me enseña el triki Que venga pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki Que venga pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki Y dice Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki ¡Ay, qué es eso! Damas y caballeros Velocidad Se abrió la represa Llámame la policía